Bueno, pues es viernes, es viernes, ya saben que los viernes aquí tenemos cosas muy, pero muy, pero muy especiales y sobre todo con el doctor Rafael Íñigo Pavlovich, nuestro experto en vinos y nuestra sección de Entre Vinos. Entre Vinos y la sección de vino, maridaje y restaurante. En esta ocasión viene con una sorpresa. Es que Rafa, de veras, ha roto todo, todo, todo lo que se hablaba del vino, bueno, ha cambiado con el doctor Íñigo Pavlovich. ¿Por qué? Porque ya comimos quesadillas. Quesadillas y maridaje de quesadillas. Ya comimos burros con quesadillas. Burros, maridaje de hack dog de wine. Hack dogs con el vino. Quesadilla de caborca. Quesadillas. Ahora, bueno, ahora él nos lo va a platicar. Rafa, buenas noches. Buenas noches, otra vez, feliz viernes con Tlaloc allá afuera. Ándale, sí. Sí, 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 además aquí en Hermosillo también nos está lloviendo y qué bueno que sea. Ojalá llueva más arriba, allá en la cuenca, que es donde necesita que llueva, pero bueno. Rafa, ¿qué nos traes ahora? Bueno, pues, quiero saludar a unas personas que siempre nos están viendo todos los viernes. Conchita Romero, del Hospital Istezón, en la sección de Otorrino. Ahí está. Otorrino. Y también de paso al doctor Reynoso Otón. Ah, claro. Amado Otorrino. Y pues también al señor Manríquez, don Fernando Manríquez, arquitecto Ulloa. Y a nuestro querido amigo también, el ingeniero Otón, Jaime Otón. Y fuera del país incluso, ¿no? Nos ven también. Sí, 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 nos ven también. Luego vamos a saludar a Israel y a otras partes, Sudáfrica. Órale. Que nos dan otra ocasión. ¿Qué sorpresa nos tienes hoy? Muy bien. Hoy es una grata, grata sorpresa porque el chocolate es, parece ser que es universal, que a todo mundo nos gusta. Eso nos afecta de alguna manera las emociones, los genes. Vamos a empezar para platicar un poco la historia porque para saber qué nos comemos hay que entender la historia. Y empezamos a platicar un poquito con la primera transparencia, otra vez las transparencias. Los slides. Los slides. El cacao es una planta, es una fruta malvacia que tiene unas habas, unos granos internos que se data la domesticación. Aquí en América desde hace 3.500 años se tienen datos en Puerto Escondido, en Honduras, ahí. Y luego viene a aparecer a México, se trajo y tiene el, significa la teobroma, cacao, quiere decir el alimento de los dioses. Teos en griego es dios, broma es alimento. Entonces el alimento de los dioses. Y cacao es una lengua también del náhuatl viene o de otras que vienen de otra parte que significa algo de amargo. Y esto sufre un proceso de fermentación y en la fermentación cambian sabores, se forman aminoácidos, se forman azúcares que después en el tostado de las pepitas o de las habas como le llaman, sufre otra también, se agregan otros aromas donde vienen las piracinas que van y coinciden con las piracinas del vino. Y aquí tenemos dos grandes vertientes. El cacao que va a ser el amargo, donde tiene más cacao, más producto de la, lo que le llaman la cocoa, que es después del tostado, es molido. Y el otro, el blanco, que tiene más manteca de cacao. El chocolate blanco, que los dos llevan azúcar. Los españoles se llevan el cacao de aquí y pues lo mezclan con azúcar y viene, porque antes se tomaba la bebida amarga. No era dulce como lo conocemos, eran bebidas fermentadas y a veces hasta alcohólicas amargas. Pero muy saludables. Muy vitalizadoras. Sumamente saludables. Y empezamos con este vino Monteshanic de cosecha tardía, que nos va a acompañar. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Y la cosecha tardía no es otra cosa más que dejar los racimos. Cuando la época estaba más fría, no se cortan tan a tiempo, sino se van dejando, se van desecando. Los grados brics empiezan a aumentar, los sabores cambian. Y tenemos un vino per se, dulce, lleno de notas de cítricos. Todos hemos probado los chocolates con naranja, ¿verdad? Sí. Qué bien quedan los sabores. Porque son maridajes de cierta manera complementarios. Y aquí en el vino tinto con el chocolate vamos a encontrar un maridaje igual. Porque los dos tienen piracinas. Entonces vamos a empezar por probar cualquiera de los chocolates blancos. ¿Con qué vino? Con el vino blanco. Vino blanco. Vamos primero a hacer los honores al vino. Voy a tomar uno igual al que tomaste. Sí. Es un vino Monteshanic, una casa muy bien, muy bien, muy bien reconocida. Ajá. Aquí tenemos un olor muy bonito, un olor amarillo-limón, color amarillo-limón, con notas de cítricos y de nectarina. Vamos a probar ahora primero un poquito de vino. Tenemos una base dulce, una base cítrica, muy, muy agradable, nectarina. Tijero, agradable. Ahora vamos a hacer esto. Es rico. Una vez que pasemos, volvemos a enjuagar un poquito con el vino. Bueno, hermano, qué bueno está. Fíjate cómo los sabores resuenan, porque los chocolates tienen también gustos afrutados. Existen tres variedades de cacao más, las más, pues las más famosas, digamos, que es el forastero, el trinitario y el criollo. Y el criollo es el más fino. Estos chocolates están hechos de criollo, variedad criollo. El trinitario es un hibridaje entre el criollo y el forastero. Cada uno tiene sus notas a nuez, a frutas. Entonces, por eso es que es muy delicado los sabores y por eso es que combinan tan bien. Se casan en la boca de una manera genial. Ahora, vamos a probar. Nunca se me hubiera ocurrido, Rafael. Nunca. ¿Qué te pareció? Excelente. Nunca. Nunca lo hubiera probado. En la boca. Nunca me hubiera atrevido a comer un chocolate tomando una copa de chocolate. Sí. Y dicen que es muy difícil maridarlo, pero en realidad si conoces la química, los compuestos volátiles de uno y del otro, los puedes perfectamente emparentar. Emparentar, aunque se diga armonizar. Armonizar. O casar. ¿En casar? Unir. ¿Maridaje? Maridar. De matrimonio. ¿Ok? Entonces tenemos, esto blanco va muy bien con los vinos cosecha tardía. Hay muchos cosechas tardías. Uno de los más famosos es Sauternes. En la región de Graves, allá abajo, de Bordeaux. Y vinos realmente que tienen unos perfumes de melocotón, de durazno que te explotan en la boca. Ahora vamos a pasar a la historia un poquito del vino que se llama Oporto. ¿Vino qué? Vino Oporto. Oporto. Vino portugués. No es más que un vino fortificado. Quiere decir que en el periodo donde se fermenta, en la fermentación alcohólica, quedan, lo apagan, se dice, porque le agregan brandy. No termina de consumirse los azúcares. Es decir, no se hace un vino seco. Ok. Y en ese entonces se para la fermentación por el enriquecimiento o el fortalecimiento, lo llaman vinos fortificados. Y esto nace en el siglo XV, en los años 1600, por ahí, en Oporto, merced al gran comercio que existía en ese entonces entre Inglaterra y Portugal. Portugal. En 1703, John de Metuén fabrica un tratado comercial. ¿Quién era él? Era un conde que vivía en Inglaterra, un duque que vivía en Inglaterra, Metuén. Había John y Paul de Metuén. En 1703, hacen un tratado que se llama Tratado de Metuén. ¿Y qué consiste ese tratado? En que los productos que iban de Portugal a Londres, pues tenían un tercio del impuesto que Francia tenía, porque estaban en guerra con Francia. Tratado de libre comercio. Era no tan libre entonces, porque estaban en guerra con Francia, Inglaterra, les subieron los impuestos a los vinos franceses y se los bajaron a los portugueses. Por eso es que es tan común ver marcas inglesas en vinos de Oporto. Entonces, este vino de Oporto, por el Duero, corrían en unos barcos llamados Rabelos en el río Duero. Y ahí transportaban ese lugar, ese de un lado a otro, de la zona de producción a la zona de almacenaje, kilómetros abajo, río abajo. Entonces, este es un Oporto tipo Rubí. ¿Por qué Rubí? Y porque es una clasificación compleja de los vinos de Oporto, y este te va a dar dos años en barrica. Es de algunas uvas, turiga franca, turiga nacional, etc. Hay que olerlo y nos van a dar notas ya de frutos rojos, un poco de higo también, por ahí escondido. Y esto va a ir perfectamente. Ahora, hagan lo propio, de nuevo, mojen un poquito su paladar, la nariz. Entonces, vamos a la nariz a apreciarlo y luego vamos a probar. Se puede sentir un vino más consistente, más fuerte. Es diferente, es mucho más dulce. ¿Ok? ¿Y lo comemos, podemos? Ah, perdón. Ahora sigue. Vamos a tomar un chocolate, el que ustedes quieran. Vamos a tomar un chocolate que tiene 70% de cacao. Ahorita van a pasar y nos van a explicar muy bien. Ya no sé cuál, se me antojan todos. El que quieras. Todos van a estar buenos. El de, el, el otra caja, los negros. Acá. Eso de acá, exactamente, chocolate oscuros. Esa es tu victoria. Ando, ando, ando en la caja equivocada. Es tu victoria. Vamos a ver, este me gusta. Muy bien, ahora. Ahora. Mmm, toma un sorbo del vino de Oporto. Y vas a ver cómo empieza festividad en tu paladar. Cómo se enaltecen los sabores de los compuestos volátiles de uno y otro. Se fortalecen. Es delicia. ¿Verdad? Es delicia. No, muy bien, muy bien. No necesitamos. Te digo, de veras, yo nunca se me hubiera ocurrido, Rafael. ¿Por qué el Oporto en copa tan chica? Porque recoge los aromas. También los destilados, por ejemplo, son en uno tipo grapa, ahí se toma mejor el mezcal, se aprecia mejor el mezcal. En un pequeño tubo con una, con un cuerpo, un receptáculo y una chimenea, digámoslo así, ¿no? Bueno, con ello se concentran mejor los sabores. ¿Es normal tomar Oporto en copa chica? De hecho, esa es la copa. Es la copa de los que les dan, acuérdense, los obispos, que se les daba una copita de jerez. Sí, una copita de jerez. Una copita que no agarraran vuelo, pues. Sí, sí, pero un poquito. Así, ese monseñor... Recuerden las películas del cine de la época de oro, salía mucho eso, ¿no? Ahora, háblanos. Ya, los vinos extraordinarios. El maridaje. Platícanos un poco más. Bueno, les platicaba hace rato que tiene ciertos compuestos volátiles, uno y el otro. Tanto el café, el, el, perdón, los, los, el, el chocolate. El chocolate blanco tiene unos compuestos frutales. Y estos son compuestos frutales también. Son aromas frutales. El café, el, 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 insisto con el café, el color café. El chocolate más oscuro tiene otras notas de tostado, que son muy compatibles con las notas empirreumáticas o de tostados o torrefactos de los, de este tipo de bebidas, este tipo de vinos. Y eso lo hace que sean muy compatibles. Aquí yo les platicaba, ustedes han probado, ¿se acuerdan aquellos chocolates con menta? Sí, claro. Qué bien iba el chocolate con la venta. Y aquellos chocolates que tenían un relleno de naranja. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Los vendían en un restaurante chino hace muchos años. Sí, sí. De postre. Bueno, a lo que quiero decir es que esto tenemos notas de nectarina, notas de cítrico, y el chocolate blanco tiene unos perfumes que van muy bien de la mano. Y, a ver, ¿y quiénes son los autores de esto? De esto. Ah, bueno, ahorita vamos a invitarlos. Por favor, son de Carameleta. 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 Por favor, pasen todo el mundo para acá. Pásele, 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 por favor. Pásele, pásele. Y ahora sí, pregúntenles, pregúntenles. Bueno, lo primero que les voy a preguntar es, ¿cuándo nace, de dónde sale una idea de crear este producto? ¿Tu nombre, perdón? Ah, perdón, yo soy Marta Laura. Marta Laura, gracias. Los nombres de, ¿quién más? Laura. Ana Irene. Ana Irene. Ana Irene. Y Ana Lourdes. Y Ana Lourdes. Adelante. Bueno, es una empresa familiar, está conformada por nosotros y nace de una idea que viene de tradición familiar desde mi abuela. Mi abuela le dicen Leta, por eso se llama Carameleta. Carameleta. Ella siempre se caracteriza por, pues, tener siempre un postre, por su buen sazón, por su gastronomía. Entonces, de ahí, como que empezamos, tratamos de plasmar todo lo que ella hace en chocolate. ¿Les dio las recetas la abuela? Pues, ahí fue una mezcla, o sea, como tratar de plasmar esos sabores en los chocolates y son las dos colecciones que probaron, la de chocolate de leche, que son sabores más dulces y chocolate 70% cacao, que es un cacao con aromas frutales, pero tiene un sabor más amargo. ¿Quién compra un chocolate hoy día? ¿Hoy en día? Sí. Yo creo que el chocolate es para todo el mundo. A todo el mundo nos gusta. Es un buen regalo, pero no sabíamos que tenían esto. ¿Ustedes sabían que combinaba así con el vino también? Pues, sí, lo hemos probado. Ya habían platicado con Rafael. Sí, sí, lo hemos probado. Porque el vino me encanta. Qué bien, y lo combinas, y lo has combinado. Sí, lo combino con un buen libro, con un chocolate. Uy, ahí. Qué maravilla. Sí. Mamá, la abuela es mamá de quién? Mía. De ellas dos. Ah, mamá de ustedes dos. Ajá. ¿Ella nos ve? Sí, ya está. ¿Nos está viendo ahorita? Sí. ¿Leta? ¿Doña Leta? ¿Cómo la vas a decir? Leta. Leta. ¿Doña Leta? ¿Doña Leta? ¿Doña Leta? Oye, ve lo que hizo. La van a secretar. ¿Qué relajo trae aquí? Sí. ¿Dónde están ustedes ubicados? Nuestro taller está en Prados del Centenario, que ahí pueden ir a recoger. Espérame, ¿qué es nuestro taller? ¿Dónde hacemos los chocolates? Tenemos un taller. Ok, todo esto, esto es una artesanía. Es una artesanía, son chocolates artesanales. No es un chocolate nada más, es un trabajo extraordinario. Es una presentación magistral. ¿En Centenario? En Prados del Centenario, en la calle Viena, número 36, ahí pueden ir a recoger el chocolate. Viena 36. Danos una referencia. ¿Cerca de dónde? ¿Cerca de qué? Yo se ubico, pero cerca de dónde. Cerca de qué puedo decir, de la gastronomía de Los Arcos, donde está la Escuela de Medicina de Unison, más o menos a esa altura. Ok, ahí más o menos, ahí hacia adentro, ahí está Prados del Centenario. ¿Por atrás? Sí. Ah, excelente. Y ahí está. Y estamos también en tres concept stores en Hermosillo, estamos en Abacería, que es en el Colosio Final, en Basarte, que está en la Plaza de la Bandera, frente a la Plaza de la Bandera, y en Bloom, que está por el Gómez Farías. Ahí pueden encontrar nuestras cajas, tanto de... Vimos un teléfono ahorita, ¿pueden...? Sí, también, ese es WhatsApp o llamada, y estamos contestando siempre también. ¿Cuántas variedades de chocolate tienen? Tenemos estas dos, o sea, jugamos con... trabajamos con dos colecciones, colección de leche, y jugamos con los rellenos, que son diferentes, viene fresa, caramelo... O sea, ya el decorado, pero viene siendo el mismo... Son diferentes sabores. Ahí en los menús jugamos, por ejemplo, con el... el chocolate de leche es la base, y los rellenos o ganache, ya buscamos que sean de fresa, de caramelo, y nuestra otra colección es de 70% cacao, y también buscamos jugar con el sabor del relleno. En esta empresa familiar, ¿cuántas personas están ya participando? Pues somos nosotras. Ustedes hacen todo esto, todo esto. Sí, qué barbaridad. A ver, por ejemplo, a ver si me pueden alcanzar a por haber sido... Este decorado, ¿lo hacen ustedes también todo esto? Sí. O sea, ah, ¿one por one? Uno por uno. ¿Uno por uno? Lo mismo en pintado. Es un trabajo artesanal. No, pues ya lo saqué, me lo voy a tener que comer, es hecho a mano. Ajá, uno por uno. O sea, hecho a mano. Increíble. No, extraordinario. Muchas gracias. Empresas que no conocíamos y que están... pues son unos artistas ustedes. Gracias. ¿No? Es impresionante. Muchas gracias. Entonces, yo quiero comprar mañana una caja de chocolates para regalar. ¿Qué le voy a hacer? Puedes mandar mensaje al número que aparece ahí o por Instagram. Tenemos nuestra página de internet. A ver si ponemos el número, por favor. También nuestra página de internet. Tú puedes pedirlo en línea. ¿Cuál es la página? Carameleta.com.mx. Carameleta.com.mx. Carameleta, así como suena, ¿verdad? Sí, con doble T. Doble T, doble T, ojo ahí, Carameleta.mx. Ah, sí. Y es 662-226-7168. Sí. O vayan a la calle Viena. Viena, número 36. Número 36, ahí. ¿No tienen miedo de que los agarre la policía? Envicia esto. Esto es droga. Es adictivo. Es adictivo. Ya se tiene aquí agarrado. Es adictivo. Qué rico también comirse ese verde decorado. No, pues, les agradecemos mucho, pero sobre todo las felicitamos mucho. Muchas gracias. Por varias cosas. Primero, porque una empresa familiar no es fácil. Y juntar toda esta historia y además que viene de la mamá de ustedes, yo creo que es algo precioso, ¿no? Entonces, qué bueno, felicidades. Y además, pues, decirle a nuestro auditorio, Rafa, que el vino y el chocolate se lleva. Ahí se lleva muy bien. Es primera vez y yo creo que no, obviamente que no es la última que vamos a combinar esto. Por supuesto. Recuerde que el vino y 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 su historia. Y no tenemos el gusto de conocer ahí a Doña Aleta, pero salúdenla, por favor. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Doña Aleta? 30. 80 años. 30. Es una chamaca. Una chamaca, Doña Aleta. Ahora se la lleva, está, ella es fan de ustedes. O sea, no nomás porque estamos ahora nosotros, ella siempre. Órale, Doña Aleta, muchas gracias. Y estamos a sus órdenes. Y la felicitamos por su familia y por sus chocolates. Gracias. Muchas gracias. Rafa, pues tú dices. Pues el vino es magia, es historia y crea puentes de amistad. Buenas noches. Feliz día a los contraloc. Doctor Rafael Iñigo Pavlovich y pues todo es Carameleta con doble T, para que no se les olvide. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias.